Yo en principio creo que es una medida bastante positiva, positiva en el sentido de que es una herramienta en un contexto con sus complicaciones, pero de todas maneras creo que tiene un alcance interesante porque hay gran parte de la población que pertenece a la administración pública y también hay gran parte de la población que son beneficiarios de distintos planes sociales y ellos también tienen alcance de esa medida. Entonces yo creo que en ese sentido es positivo porque además también alienta el consumo y también permite a la gente ahorrar. En un contexto que insisto, nosotros por supuesto que admitimos que es un contexto complicado, pese a que se están haciendo un montón de esfuerzos y entre ellos creo que esta es una medida positiva, que bueno, que también quizás como planteaba Max y Abad, probablemente se extienda algún otro día o tenga un alcance mayor, pero bueno, como toda medida creo que hay que hacer un diagnóstico y gradualmente ir extendiéndola. A mí me parece bastante obsceno comparar Venezuela con la situación de este país tal como mostraban en el informe. Sobre todo cuando esa comparación la hacen los que desde el Frente para la Victoria y algunos sectores de izquierda también que apoyaron a Scioli, bancaban este régimen de Maduro que a las claras queda que lo único que trajo fue hambre y escasez. Entonces la verdad es que me parece una comparación bastante obscena. Y en segundo lugar quiero decir también que cuando se lanza este 50% de descuento, se lanza también en un contexto de otros créditos para autos, para motos y para compra de viviendas. Entonces me parece que tenemos que analizar el todo.